¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en RustState.com Usa el código TOREMIL5 Y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis Bro, vamos a reír de esta torre Son ellos porque han hecho el mismo horno, ¿no? El mismo horno, sí Pues le vamos a meter reideos ya Vamos a ir por Pepo y C4 y lo reidamos Vamos a abrirle un boquete, bro Ponte full Espera, espera, que me equipe mejor Sí, voy a buscar un lanzapepo ¡Vámonos, borde! ¡Pero! ¿Y esa casa de abajo? Mira, eso es lo que te he dicho Pero si no se van a comer un cazo ¿O son los de arriba que se acaban de hacer una casa abajo Para moverlo todo? Yo me jodería, ¿eh? Pues después de los de arriba Va los de abajo Y va con un sombrero ¿Sí? Entonces no, hombre Entonces colega tu Yo he pescado ¿Ya? Sí, sí Mete el explosivo Calculado mal, eh Va a faltar, creo que Tres pepos más Mételo No, 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 chico No me jodas Que subida y luego bajada Vaya, ¿tiene casa? Uh Algo de meta ¿Sube? Otra puerta de alaje Y hay más arriba, eh Mira, bro Sí, sí, sí Hay que meter ahí 8 pepos, bro No nos da, eh No ¿Esto es núcleo ya? No, es la chica Es un 2x2, creo El núcleo ¿Qué hacemos? ¿Le petamos la chica directo? Como quiera Pues acércate a casa por pepos Y hay azufre quemado Otra opción Tú puedes hacer perfectamente La bajada al búnker, eh Puede ser perfectamente, eh Voy a meter los chopes por borde Uf, ¿me mataré? Ten cuidado, bro No sé si me mato, eh Z2, eh Ten cuidado No, no me mato Pero no toco esto Que es lo que yo quiero tocar Los pepos va a tardar mucho Hostia Pues no he roto Ni una cocha ni otra ¿Estás llevada la explosiva? Sí A 30 de vida este techo Si puedes, trate ya los pepos Que hay, la explosiva Y le termino de abrir esto Vaya a ser que lo mejoren Como me tire un pepo Estoy muerto, eh Toma borde esto Es que de montaña, tío Esa puerta Que no la pongas Si me mata ¿De dónde me meto la explosiva? Ahí en el techo ese Vale, quítate Sí, es el doble techo A ver, quítate Está en el techo, eh Está en el techo Dale, dale, ahora Escalera de mano no tiene Escalera de mano No, no la tengo, no la tengo Pues hace falta Necesito... ¿Esto es alguien para afuera? ¿Estás para afuera? Yo estoy fuera, yo estoy fuera Necesito... ¿Cuántas explosivas tienes? 121 está aquí No da, ¿no? 100, 500, 400 de vida No Pues... Va con casco de ese de mierda, tío Vale, pues... Vlad, vete y trate eso, tío Dame la explosiva Y los semi Vete y trate eso Peto, eh Peto, eh Está aquí, está bajando el buque Lo tengo aquí Necesito que se pete esa puerta, tío Va a subir, eh Vale, la puerta arriba 16 de vida Así me da, eh Vale, la puerta es allá Perfecto Ya te lo puedes subir, eh Súbete A la puerta Sube Sube, sube rápido Métete ahí Métete, métete Esto se va a abrir 5 de vida Está allá, borde Está abierto Tengo armario Está ahí con el lanzapepo, eh ¿Dónde está con el lanzapepo? Creo que está al fondo Necesito que le piques, borde Llevo una granada Le pique Está ahí con el lanzapepo? No, no, no No tire eso Está con el armario, eh Está... Está... Tiene lock Va a través de la guardia 2 Tío, eso es de tonto Te levanto Cuidado Échame el jeringa si puedes Ha vuelto a abrir, eh Cuidado, cuidado, eh Voy a romper armario, eh Es que si le rompo armario Pone el armario y en la esquina ¿Lo tienes, borde? Vale ¿Tiene el armario? Tengo armario, sí Pólo ahí en la esquina ¿Aquí en las puertas? No, en la esquina La de atrás tuya Voy a romperlo, eh Pamea Ya No, la ha puesto él No, deja, la ha puesto él Lo he spameado Todo el azufre, llévatelo Todo el azufre Llévate todo el azufre Entra, entra, entra Llévate todo el azufre Tú cubres arriba, Black No ha puesto armario, eh Bro, no puedo poner armario Porque... Ponlo en este lado Ponlo en este lado Eh, el horno Ponlo detrás de la casa Corre Si ha dejado el azufre ahí A saber lo que tiene, ¿sabes? Este se queda Este está muerto, loco Ahora sí que te puede ir Black cuando cierre esto, ¿vale? Hay que apretar la puerta de armario Sí o sí Está ahí muerto con cosas Ahora en cuanto a eso Que se vaya y haga explosivas o algo Sí, sí ¿Es el tú? Qué susto Sí, sí, sí Está tirando C4 Está tirando C4 Ha petado la trampa de fuego Con un C4 Cuidado que te va a salir, eh Le he quitando la pólvora ¡Vamooos! ¡Lol! La de pólvora que llevo ¡Lets gooo! Ese venía a radiarte, eh Puede ser, eh Furo azufre iba el tío Discúlpame usted Pensaba que le está disparando a la torreta ¡Oh! ¡Oh, Will! ¿La guarden dos? Tengo el fuego por aquí, eh Yo estoy dentro de la casa ¿Eres tú? Yo estoy dentro, sí Ah, vale Yo tengo un C4 y 16 explosivas Le rompiste la cámara Pero no sé si desde aquí voy a acertar el C4 Por de ahí explosivos por el bun que suelta en semi Píllala Menos más Echame una escalerilla, anda Menos más ¡Ey! ¡Que me quemas! ¿Qué haces? ¡Pero qué haces! Vaya dos Vaya dos Baja y coge lo que queda, anda Ah, que se ha quemado y todo ¿Sí? ¿Helicóptero? Claro Vamos a tirarlo Vamos a comparen Nada más ¿Y no te has amatado? ¡Oh! ¡Comida! Que nos ha abierto la base, primo Ah, no, que ha sido todo el fuego ¡Oh, no! Que nos ha abierto la base Escúchame, que ha abierto la base, eh ¡Borde! Y la ha abierto Ya verás que le va a caer la casa del tieso Ya ves En la casa del tieso Oye, ¿tenéis madera? ¡Matao, bro! ¿Cómo tiene la AK? ¿Yo? A mitad vida, un poquito más Pues necesito Espérate que estoy tapando huecos 12, 4 y 3 pepo Buena Ya está Tiene aquí cama el tío Pues pobre compis Que no se han podido conectar Está enraideando la casa que hemos reideado, eh No ¿Qué casa, eh? Eso suena cerca, eh ¿Borde? Está detrás, allí detrás ¿Vamos a ir? Vale, uno Veo uno Mira, 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 mira Bro Que no se ve Esto es full oscuridad Que no se ve ni la silueta de noche, loco Por aquí Y ya me está disparando Eh... Tengo que volver a la casa A la zona de base Por ahí Por ahí se puede trepar, ¿sabes? Buah Cuidado, cuidado Menudas borradas, chaval ¿Me han matado? Que si me han matado Siguen petando, eh Y pepo y de todo Yo creo que lo están petando, eh A ellos Le están haciendo punta, a lo mejor puede ser Tiene toda la pinta No Es que han llegado al armario Se matan, eh A fondo Están dando Tiene el roof, eh ¿Le damos? No lo veo yo Vale, sí Le he asado Bueno Le he borrado, eh Sí, sí, sí Le he metido mocha ¿Le ha matado? ¡El otro! ¿Qué maldóces? Vale Puseo, eh Cúbreme Mocha Uno muerto más Cuidado Me estoy recargando Ahí queda otro, eh Son tres, bro Queda otro Le está levantando, eh Creo que no se espera que le pusese, eh Cuidado Muerto No se lo esperaba para nada, bro Bueno Creo que el primero que matamos lleva a lanzadores Un tres, ¿no? Creo que he matado a otro ahí Cubre, cubre eso La bajada La bajada, eh Están ahí Pepo de alta y todo, tú ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos con esta mierda o le tiramos? ¿Tienes pepo de alta? Pégate un suicidio ¿Para qué? Espérate que estoy yendo a la que ¿Para qué? Pues para explotarlo Espérate que la luta Este cubre, eh El agujero ¿Y eso? ¿Lo has tirado tú? Sí, sí Porque yo no he pegado ahí Que se tira el borde Que se tira el borde Con el full loco Borde, sube Ahí va Aguanta, eh No entres No entres Por su caso Aguantamos, aguantamos Creo que lo ha matado, eh Lo ha matado, muerto ¿Sí? ¡Oh, mira todo lo que hay aquí, bro! Tú lleno de cosas Dale, dale Van a abrir, eh, borde ¿Tiene otro pepo? No, los tiré arriba Toma, toma Está abajo, te tiro uno Carga Un tío, bro Agarra ¿Está matado? Está muerto, está muerto Ah, vale ¿Pero qué va a abrir esta puerta, la pequeña? Creo que sí Aquí hay full, eh, borde Hay otro saltando, bro Estoy super low de vida arriba Pues, bájate Te ayuda, eh Bájate Sí, me he bajado, pero no Sí, sí, me he bajado Yo voy a subir, eh Dale Si me subo, contigo Cuidado, hay que Hay gente con nosotros Sube otro, sube otro Voy lleno ¿Tú vas lleno? Sí Pues, vámonos Borde, te quedes con el lanzapepo O sea, tengo un par de hueco más Cuidado que hay una señal Ese, claro Yo le petaba las dos puertas Que faltan, eh Venimos con explosivas, Black Tú verás Hay gente en la montaña Vale Trate dos C4 y tres pepos Y explosivas no También trátala Trátelo todo Bro, trátelo todo ¿Tienes equipo, Tore, para mí? ¿No o no? Te puedo dar un volt Tore, uno a la derecha En la casa esta ¿Dónde? Un racho En la casa esta pequeña De aquí arriba Ah, vale Aquí, en esta Vale Vale Me disparan por dos lados Me suben, eh No, pero digo los de la casa Tú el lanzapepo Es que me llevo hasta allí Ahora sí que te sube, eh ¿Por la escalera? Debajo, debajo, debajo la escalera Se sube, te sube Buena ¿Y el otro? No lo veo Vale, en la tienda Lo tienes en la tienda Te va, te va Te asoma por este lado, eh Por mi lado Siga por tu lado Te asoma, te asoma por mi lado Te asoma por mi lado Ah, muerto Buena Te levanto, eh Angry FHQ Vas a llegar, bro ¿Qué hago tú? Sí, sí Le petamos solo de madera Se me ha muerto el borde Escúchame Trátelo todo No paran de grifear, eh No paran de mejorar, bro Eso es mejorar los techitos Hazme caso Hazme caso, bro Que esto saben mucho Que están mejorando hasta los techos de HQ ¿Te juegas algo? Ah, pero si le han grifeado Ah, no Sí, le han grifeado, bro Qué ratas, tío Se han grifeado full Ah, si hay para craftear más Le peto Ah, tomás por culo Me apunta Doble mocha de hit a uno Cuidado, bebecito Cuidado Me he tocado Mocha Uno creo que está muerto Dispara eso, dispara eso ¿Borde quieres, Bolt? Creo que yo no Borde, Borde Necesito que le de a esto 30 de vida, Black ¿Qué? A eso Yo es que no veo con la puta niebla, tío Mocha A esto, dale Me voy a tirar, eh Estás todo cerrado Se han grifeado todo, tío Otra vez Qué ratas están las leyes, reto Vámonos, locos Aquí no hacemos ya nada Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!